En el Salón Homero Calle, el miércoles 8 de abril, la Municipalidad de Girón desarrolló un espacio de capacitación a proveedores de productos y servicios locales, con el objetivo de que, a través del sistema de compras públicas, los comerciantes puedan vender a la Municipalidad. Saben ustedes que la Municipalidad cada año compra, por ejemplo, para materiales de construcción y las obras que se hacen, servicios, alimentación, sobre los 2 millones de dólares. Pero, lamentablemente, estos recursos que nosotros gastamos, gran parte de los recursos se va de Girón. La razón estriba en que la mayoría de comercios jironenses no tienen los documentos como son el RUC, RUP o RICE, legalmente constituidos para ser proveedores. Vea, con toda sinceridad, nosotros queremos comprar aquí a Girón, queremos sus servicios, pero tienen que tomar esa normativa. A nosotros nos da pena que muchas veces empresas de Azogues, de Valaseo, de Quito, de Vayaquil, nos oferten los servicios y se llevan la plata. Cuando bien esos servicios pueden ser comprados aquí, en este sentido es la invitación. Para que los propietarios tengan un más claro conocimiento de estos procedimientos, es que se planifican estas capacitaciones. Y para ello, entonces, con la dirección financiera, se están preparando unos talleres, con los involucrados, es decir, con las personas que deseen participar en el portal de compras y todo ello. Aspiramos que sean siquiera 30, 40 o 60 que oferten sus servicios que vengan a los futuros talleres. En puntos claves y esenciales que nosotros, tanto para ustedes como proveedores, a nosotros como institución, nos sirven, nos permiten aportar o trabajar estratégicamente. El objetivo es dos talleres. El primero es en cultura tributaria. Los que tienen negocios, por ejemplo, algunos ya saben lo que es el TRU, obtener, obviamente, el TRU, hacer el proceso de declaraciones, dependiendo de la actividad que conlleva cada uno. Y también cómo registrarse lo que es en el CERCO como registro único de proveedores. Entonces, ese es un proceso que quizás muchas veces lo desconocemos y no es ninguna cosa del otro, menos simplemente, digamos, revisarse una normativa, hay guías específicas para esos temas. Los asistentes están conscientes de la obligación de los respectivos registros para poder ser considerados proveedores, pero esperan que con ello se tengan igualdad de oportunidades. El primer acercamiento contó con poca asistencia, por ello se planifica una nueva este martes 14 de abril. Tal vez hay una mala información. Este tema mismo, como comentaban los compañeros de allí, a veces el temor se abre, se saca el RUC y hay que contratar a una contadora y luego hay que pagarle a la contadora. Y si no se declaró en cero o lo que le correspondía, lamentablemente vienen las multas, entonces un poco como que tengo miedo de entrar en eso. Y realmente vamos a coger la sugerencia y se van a mandar convocatorias a todos los locales de acá a plantear una reunión. Entonces, de esa reunión, digamos, si lamentablemente, lo digo así, lamentablemente, no hay la participación de nuestros proveedores, la institución, la municipalidad ha cumplido con el objetivo de involucrarles a los proveedores de acá. Si no hay la acogida, como digo, trabajaremos con los que se queden al final, como le digo, en los cursos, realmente yo, poniéndome al otro lado como proveedor, yo lo aprovecharía, como digo, son cursos que a nosotros no nos cuesta más solo disponer un poquito de tiempo de nuestro espacio que tenemos, nuestros trabajos para capacitarnos y poder ser competitivos, no solo a nivel local, sino como le digo, a nivel provincial y nacional, porque es una apuesta que se les abre para ustedes como proveedores que les va a generar bastantes alternativas y beneficios. Gracias.